¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Corpse Party Book of Shadows! En la parte anterior estábamos en la habitación de Yoshie y descubrimos la caja fuerte esta, que resultó llevarnos a una especie de sótano, ¿no? Y en ese sótano Ayumi descubrió el árbol genealógico de los Shinosaki, los que estaban bendecidos, ¿no? Supongo que con los poderes espirituales y demás. Y al final del todo encontramos por fin lo que es el famoso libro de las sombras, que por fin llevamos todo el juego y sale solo al final del juego. Entonces, bueno, me han dicho, en un principio yo creía que esta no iba a ser la última parte, pero me han dicho que si hago una parte un poquito larga lo más probable es que termine en esta parte. Entonces es lo que voy a hacer. No sé cómo será de larga, no creo que llegue a la hora, porque si no me habrían dicho que me quedaban aún un par de partes. Entonces, veremos a ver qué tal, ¿no? Tengo curiosidad a ver qué ocurre con el libro y cómo termina. Así que venga, pues vamos a seguir. Acabamos de encontrar el libro y ahora supongo que nos hablarán un poco de él y demás. Veamos aquí, Blas Reif. Mi hermano me habló sobre esto. Es un tomo oscuro con una larga historia forjada en sangre que ha pasado de generación a generación en secreto. Se remonta a los días tumultuosos en los que ocurrían las cazas de... sí, con las cacerías de brujería al final de la Edad Media, primariamente en Europa. ¿Cacerías de brujas? Sí, una paranoia masiva llevó a la indiscriminada persecución y a la masacre de por lo menos unas cuarenta mil personas, joder, no está mal. Eran sospechosos de practicar magia negra y de hacer pactos con el diablo. Así que las iglesias y las comunidades locales los llevaron a juicios, donde eran casi siempre sujetos a terrible tortura y eventualmente ejecutados, usualmente en maneras realmente crueles. La gente empezó a culparlos de los desastres naturales, de la pobreza y de otras realidades desafortunadas de la vida. Y los individuos influenciables los usaban como chivos expiatorios. O sea, influenciados. O sea, que tenían influencia, vamos. La vasta mayoría de los que fueron asesinados eran solo víctimas inocentes de las circunstancias que simplemente habían estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Pero había unos pocos... Había unas pocas personas bendecidas entre ellos, que habían... eh... dominado legítimamente el uso práctico de la magia. ¿Gente bendecida? ¿Y a qué te refieres con el uso práctico de la magia? ¿Estás hablando de... brujas volando con escobas y demás? Eso es imposible. Es difícil de creer, ¿verdad? Pero... Ayumi-chanには... ...suscríbete a ti. ¿Qué es lo que no hay que explicar con la ciencia? ¿Qué es lo que no hay que explicar con la ciencia? ¿Qué es lo que no hay que explicar con la ciencia? Pero quiero que... sepas todo sobre esto, Ayumi. Sobre todas las cosas en este mundo que la ciencia no puede realmente explicar. Sobre lo paranormal. Aunque ya estoy familiarizada con tus estudios, me enseñaste las leyes del mundo natural y que la verdadera naturaleza de la magia es la oración. Eso también tiene sentido. Es muy fácil entender cómo los poderes... o sea, cómo los poderes como esos funcionan. O sea, pero cosas más que eso, como volar con escobas y demás, solo parece fantasía para mí. Y estoy segura de que eso es lo que papá y mamá han debido de pensar también cuando les dije que estaba interesada en lo wicca. Para ellos, es todo una fantasía peligrosa. Aunque también hay que considerar las raíces de la familia Shinozaki. Pero eso es una larga historia, así que ¿qué te parece si lo guardamos para otro momento? ¿Eh? 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 Vale. Las brujas, como ves, eran usualmente ancianos de pueblo y sabios en esos días, que se comportaban con inteligencia, dignidad y honor. Así que cuando empezaron las cacerías de brujas, fueron lo suficientemente inteligentes para esconder sus poderes de la vista pública. Y como resultado, irónicamente, la mayoría de ellos sobrevivieron. Pero incluso después de que la prohibición de la brujería fuese levantada, los recuerdos de lo que ocurrió permanecieron, y las artes negras continuaron siendo socialmente rehuidas. Eventualmente, los poderes de la magia empezaron a desvanecerse con el desuso. Y las brujas tenían miedo de que esos poderes pasaran de generación en generación a través de su larga y orgullosa historia. O sea, si que pasasen de generación a través de esa larga y orgullosa historia estuviesen en peligro de perderse para siempre. Así que empezaron a hacer sus crónicas en papel, con un detalle esmerado por toda la posteridad. Y esa crónica está justo aquí, el libro de las sombras. Pasando de un mago bendecido a otro, revisado y anexado incontables veces, una guía completa de brujería, detallando hechizos que pertenecen a toda la creación. Puede que hayas escuchado de Al Asif, ese famoso grimorio de magia de amor que todo el mundo dice que solo es un trabajo de ficción. Pero siempre que sale el tema de ese libro, incluso entre los investigadores, la gente siempre debate en que si es o no real. Siempre admiten que es una posibilidad. Se supone que contiene una completa lista de magia blanca y negra. Y toda forma de artes perdidas. Incluso algunos actos prohibidos de magia. ¿Es peligroso o el tipo peligroso de magia? Hmm, sería realmente peligroso en las manos erróneas. Es eso por lo que se supone que tendría que haber sido recogido y estado vigilado por los descendientes de las brujas. ¿Entonces por qué está algo como esto, escondido, en una habitación oculta, en la parte rural de Japón? No... No lo sé, pero ha pasado la mitad de un siglo desde que alguien fue capaz de probar que lo vieron con sus ojos. Y eso ha llevado a mucha gente a empezar a dudar de su existencia. Hmm... La delegada de repente cogió el libro y empezó a casualmente manosearlo a tra... Sí, a manosearlo, como si estuviese buscando una palabra en un diccionario. ¿Eh? ¿Qué? 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 Hey, está realmente bien estar cogiendo eso y mucho menos abrirlo, sí, Ayumi. O sea, es como... Mmm... Un libro con una carita feliz, hecho con piel, de brujería. Venga, vamos a cogerlo y a mirarlo. ¿Por qué no? Jajaja. No puede doler echar un vistazo rápido. El tomo, con su portada que parecía que había estado cosida, con las pieles de muchos diferentes animales, se veía pesado en las manos de la delegada. Se volvió instantáneamente absorta en sus contenidos, mientras ella ávidamente volteaba a través de las páginas, una tras otra. Yo, todo lo que podía hacer era mirar asombrada, mientras mi amiga y compañera de clase se perdía en este libro de... Sí, del oculto... En este lugar imposible. Siempre digo del oculto, pero esa no es la palabra, lo que pasa es que no me acuerdo, vamos, de lo paranormal. Como me esperaba, el libro no estaba escrito en japonés, sino en una mezcla de francés y... Lo que únicamente podía asumir que eran algún tipo de runas mágicas. Como un estudiante, ciertamente no podía leer nada de ello, ni tampoco podía la delegada. Pero algunas páginas tenían notas en japonés escritas en los márgenes. ¿No? ¿No? No tengo ni idea de si habrá notas al pie en japonés o no, pero estoy segura de que si miro en la parte de la magia... El brillo de sus ojos era uno de desesperación, mientras ella continuaba... Mientras ella continuaba volteando las páginas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba empezando a... Sí, a ponerme incómodamente nerviosa sobre toda esta cosa. Y a la vez que... ¿No? 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 Eventualmente, sus piernas debieron de cansarse, ya que ella simplemente se sentó en el suelo. Pero ella continuó mirando a través del libro de las sombras. Entonces, finalmente, parece que encontró fuese lo que fuese que estaba buscando. El sonido de la piel estirándose y volteándose en sí misma paró. Y ella solo se levantó. ¿Esto es? ¿Qué? La tierra de los cadáveres. Un hechizo para abrir la puerta de los muertos. Creo que esto es lo que creó Heavenly Host. Hay notas en ello. Sí, o sea, hay muchas notas en ello. Ciertamente lo es. ¿Pero por qué ha sido toda la página tachada así? No lo sé. Quizás el hechizo falló. Quizás fuese quien fuese que lo estaba lanzando. Se quedó paralizado. De miedo a la mitad. Pero... Eso no importa ahora. ¡Mira! 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 ¡Mira esto! ¡Mira a Nakashima! ¡El levantamiento de los cadáveres! ¡Un hechizo para resucitar a los muertos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 No puede funcionar de verdad, ¿no? ¿Resucitar a los muertos? Eso es simplemente imposible. Entonces, ¿aún estás atada al sentido común? ¿Te has olvidado de dónde estamos ahora mismo? Tenía que admitir que tenía razón. La realidad que conocía era muy diferente ahora de cuando me levanté esta mañana. Pero... ¿Está bien que hagamos algo así? Quiero decir, ¿éticamente? ¿No sería cruzar la línea que los humanos no se supone que tengan que cruzar? ¿Estás asustada? ¿Qué? 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 No, no estás solo asustada. No, no estás solo asustada. También estás olvidando toda la gente que perdimos. Todo por lo que hemos pasado. O sea, lo que han pasado. No, no estás solo asustada. 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 No... Piensa en la señorita Yui. En Susumoto. En Shinojara. Y Morishige. Todos sus finales. Sufriendo en ese lugar horrible. Cuando parece que han terminado de hablar y no han terminado En fin Pienso en lo dolorosas que fueron sus muertes Y en como sus propias existencias fueron borradas de este mundo ¿Puedes de verdad aceptar eso como la realidad? Porque yo por seguro no puedo Y estoy segura de que es lo mismo contigo Es cierto Nuestros amigos estaban muertos Murieron Y vinimos aquí para que pudiésemos hacer algo sobre ello Y si no hubiésemos hecho esto Claro, y si no hubiésemos hecho esto Nada habría cambiado Aún estarían muertos No habría esperanza de ni siquiera oír sus voces de nuevo Sus caras serían eventualmente olvidadas Empezaron a caer lágrimas de mis ojos Los echaba tanto de menos Y todo lo que podi... O sea, y haría lo que fuese por traerlos de vuelta Si solo pudiese verlos de nuevo Si solo pudiese hablar con Seiko una vez más Está bien, está bien No hay nada de lo que estar asustado Ya hemos... Si os hayamos salido de ese infierno Conseguimos... Sí, conseguimos liberarnos de Heavenly Host Así que vamos a seguir a nuestros corazones ahora Si hay algo que podamos hacer para arreglar esta situación Entonces tenemos que hacerlo Así que... Venga Hagámoslo Vale No importaba que improbable O incluso... Incluso... O incluso imposible fuese esto Incluso si solo hubiese Una oportunidad entre un millón Teníamos que hacerlo Era absolutamente Estúpido pensar O sea, sí Era absolutamente Estúpido Intentar esto Era antinatural Y profano Y completamente desaconsejable Pero mientras hubiese la más mínima posibilidad Esto era algo Que tenía que ser hecho No íbamos a rendirnos sin luchar Vaya, no había visto esta foto Joder ¿Y por qué el padre tiene la cara tachada? Curioso He oído que los que practican La brujería La... La brujería prohibida Sufren un golpe de vuelta aún más grande Por sus acciones Que los que usan magia negra Pero... Pero este libro no estaba escrito en japonés Así que no podía leer las partes Que avisaban de eso Así que... Eh... Esto... ¿Cómo sería la expresión en... En español? Ojos que no ven corazón Que no siente Me parece que es la expresión Puedo aguantar esto Esta no era la situación Que tenía en mente O sea, joder Esta no era la solución Que tenía en mente Pero mientras nos permite reunirnos Con los amigos que perdimos Realmente no me importa Ya que ni siquiera existen En este mundo ya Traerlos de vuelta a la fuerza Parece que es nuestra única opción Sí Así que... Simplemente hagámoslo Vale ¿Qué te parece si empezamos con... Susumoto? Necesitamos una fotografía Para que funcione el hechizo Y tengo una de ella conmigo Está bien Nuestro primer intento De resucitar a los muertos Iba a ser un hechizo Para traer de vuelta A Mayu Susumoto Todos los materiales Que necesitábamos Estaban presentes Y contabilizados En botellas Y en jarras En la habitación Caparazón de... ¿Cómo se dice? De escarabajo Partes del cuerpo De un animal Etcétera El primer paso Era tallar Un pentagrama En el suelo Con un cuchillo Entonces Colocar Tres muñecos de papel En el centro Del tipo usados En el ritual De Sachiko La que estuviese en el medio Tendría el nombre De la persona Que deseamos Que se levante Y las otras En los lados Tendrían los nombres De los que quieren Lanzar el hechizo Nuestros nombres La delegada de clase Entonces Iba a colocar La foto De Susumoto Encima del papel Que estaba dedicado A ella Con nuestros muñecos De papel Cada una Teníamos que soplar En ellos Tres veces Entonces Cortarnos nuestras palmas Con un cuchillo Y... Y colocar O sea, sí Y mezclar Los materiales Del hechizo Con nuestra sangre Vale Ahí vamos Sé fuerte Mi sangre se mezcló Con la de la delegada En el plato cerámico blanco Formando Un... Sí Una sola mancha Recuerdo haber oído Una vez Que toda la... Sí, que la sangre De todo el mundo Es de un color Vagamente diferente Y me encontré Pensando en esto Sí, claro Y me puse a pensar En esto Mientras aplicaba Presión En mis palmas Con todas las preparaciones Hechas Ahora era el momento De... Sí, de recitar El hechizo Afortunadamente Estas palabras Extranjeras Tenían Pronunciaciones japonesas Escritas encima De ellos Bueno Algo es algo Esto estaba Estaba empezando a sentirse Como loco Sí, ¿no? Estabais sentada Escuchando a la delegada De clase Recitar un hechizo Más... Un hechizo mágico Para levantar A los muertos Por el amor De Dios Sí, la verdad Es que muy lógico No es esto No estaba segura Cómo estaba De agarrada La realidad Ya ¿En qué estábamos Pensando? Intentando algo así ¿De verdad Iba a traer esto De vuelta a Susumoto? No Tenía que concentrarme Si dudaba en el hechizo Entonces el hechizo fallaría Por ahora Tenía que creer Que esto funcionaría No tenía razón Para no hacerlo Joder Ayumi ¿Qué te pasa? Que parece que te estás muriendo El ritual llevó varias horas Para completarse Con la delegada Recitando Con cuidado Todo el tiempo Finalmente La última palabra De la última página Fue... Si fue recitada Ah, o sea, vale Es que estaba varias horas Normal Si estás varias horas Ahí diciendo palabras Normal que acabes Hasta las narices La pobre Me muero Necesito respirar Joder Joder Seguro que Ayumi Está ahora como Necesito agua Pero ya Delegada ¿Estás bien? Venga Bueno ¿Crees Que va a funcionar? Eh... Hola Que la hemos cagado Y ahora nos morimos Manchas de rojo sangre Que casi parecían letras De repente aparecieron En el abierto libro De las sombras Aunque no era claro De dónde venían ¿Qué? Vamos a morir No Si el libro se incendia Nosotras La delegada La delegada Exactamente Así que... ¿Qué significa eso? ¿Significa que hemos tenido éxito? Sí Creo, ¿no? Pasos ¿Será Mayu? Bueno Parece que está viva ¿Algo es algo? ¿Sig? ¿Dónde estás? Esa voz Era Susumoto Sin lugar a dudas Las dos nos cogimos Las manos Y simplemente Esperamos ¿Sig? ¿Dónde estás? Empecé a llamarla Pero la delegada Levantó su mano Para pararme Algo No está bien ¿A qué te refieres? Está caminando Está caminando en círculos Y entonces Los pasos pararon Y esta vez Venían hacia nosotras Instintivamente Instintivamente Di un paso atrás Y me quedé congelada Asustada De la presencia Desconocida Que se nos acercaba Desde arriba Y ya está Y ya está Y ya está ¿Qué? ¿Qué? No tenía prisa Lentamente Iba bajando Las escaleras Hola Ciertamente era Susumoto Pero no tiene cara Bien A ver si es que había que usar una foto con cara Y por eso ha fallado el hechizo Pero su cara Su cara estaba completamente negra Sin ojos Sin nariz Sin boca Mayu me das mal rollo así What? Y como no, no podía faltar el panty shot En fin Pues parece que no está disfrutando mucho de estar viva Casi parece que está agonizando No podía decir si estaba gritando O gimiendo O gimiendo Pero de cualquier manera Claramente estaba en agonía El sonido era apenas humano Era una sentencia de muerte Nuestro hechizo había fallado El ser que era como Susumoto Que habíamos llamado Estaba tirada en el suelo Boca arriba Boca arriba Con espasmos Y quejándose No había nada que pudiésemos hacer para ayudarla Nada para nada Mientras la veía convulsionar Me di cuenta Me di cuenta De que habían aparecido Unos símbolos como de runas Por todo su cuerpo What? Y entonces Sin aviso Su muñeco de papel Empezó a Sí, se incendió O sea, es como ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tan pronto como lo hizo La sangre empezó a salir Por cada una de las runas En su cuerpo Como el agua Eh... Sí, como el agua Saliendo hacia una casa En llamas ¿Pero qué coño? Se hemos resucitado a Mayu Para que se vuelva a morir Bien ¿Pero qué coño? Sus brazos Cuello Y sus muslos Fueron separados De su torso Justo por donde Las runas Habían aparecido Hace un momento Y el ser Que era como Susumoto Ya no se movía En fin Qué bonito Todo Sin comentarios La llama que había engullido Su muñeco de papel Ahora se había extinguido Extinguido Completamente Dejando nada más Que las cenizas Joder, no me extraña Que estén traumadas Después de eso ¿Pero qué? ¡Oh, Dios mío! Ahora van a por Ayumi Muy bien, chicas Por llamar a Mayu Vais a morir Vosotras también Uy Porque tiene como Destornilladores Entonces la delegada También se cayó De rodillas Estaba sangrando De sus brazos Y piernas En los mismos Exactos lugares De El ser que era Como Susumoto Y tenían Las mismas marcas De runas Oh, Dios mío Delegada Se nos muere Ayumi Ya sabes, Naomi Eres la siguiente Bueno, sabemos Que no pueden morir Porque sabemos Que en Black Drive Están las dos vivas O sea, que Algo pasará Para que se salven Oh, Dios ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Como una sierra? ¿Pero qué coño Está ocurriendo? Cuchillas de sierra redondeadas Ahora estaban Cortando Por las marcas De su cuerpo ¿Por qué? ¿De dónde habían venido? Esa es mi pregunta ¿De dónde han venido Eso y los destornilladores? O sea, han venido De la nada Ahí Joder Dios, duele Delegada Duele ¿Qué es esto? Es exactamente Lo mismo La misma muerte Que esta Susumoto Falsa Ha sido sometida Voy a morir De la misma manera He oído que los que practican Magia prohibida Sufren Aún un golpe de vuelta Más grande Por sus acciones Que los que usan Magia negra Pero este libro No está escrito en japonés Y no puedo leer Las partes que avisan Sobre eso Así que Ojos que no ven Corazón que no siente Puedo ocuparme de esto Culpe de Vuelta No, no, no Nakashima El muñeco de papel Quítalo Aguanta Lo tendré en un momento Solo aguanta Un par de segundos más Dios mío Ayumi se nos muere Intenté apagar el fuego Dándole golpes Al papel Con mi mano Tenía Estaba tan en pánico Que ni siquiera podía sentir El calor de la llama En mi piel Vete Vete Demonios Vete 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 ya Demonios No funcionaba No estaba haciendo nada El fuego simplemente Continuaba Quemándose Si, o sea Continuaba Ardiendo No se va ¿Qué hago? No No, por favor No había nada más que pudiese hacer Miré alrededor Y vi una lata de pintura Llena de agua cerca Ahora resultará ser gasolina Y ahora Adiós Ayumi Venga Funciona Estaba actuando por impulso Ni siquiera pensaba En lo que estaba haciendo Simplemente tiré Todo el contenido De la lata Justo encima Del muñeco de papel Gasolina Os lo dije Y como no No falta el panty shot Eh Puto libro troll La sangre empezó a salir De las marcas Del cuello De la delegada Eh Las cuchillas De sierra redondeadas De El escritorio De antes Estaban Clavándose Por alguna razón Si Duele No No quiero morir Llama Ayúdame Joder Casi digo Llámame Delegada Ayumi muere Parecía Parecía que no había escape Para nosotras Estábamos destinadas A morir aquí Este era Nuestro Castigo Por Si este era nuestro castigo Por meternos donde no deberían los humanos Por jugar con Dios Adiós Naomi El mío también estaba en llamas ahora Era la siguiente No había manera No podía luchar contra esto Las dos íbamos a morir aquí Íbamos a morir De manera horrible Y dolorosa ¿Qué hace aquí la hermana? ¿Qué hace aquí la hermana? Por su nombre Ella llegó corriendo Y prácticamente se fue hacia los muñecos en llamas Por el poder de los espíritus guardianes O sea, sí Como que ¿Cómo es la palabra? Sí, como que Repelo a lo que Quiera hacernos daño Y bueno Las palabras esas No las voy a decir Nos ha salvado la hermana de Ayumi Bueno, a Naomi no le ha pasado nada Pero a Ayumi estará un poco jodida Con lo que le ha pasado ¿Hermana? El fuego se ha apagado ¿Pero cómo ha sabido la hermana que estábamos aquí? No tenía ni idea de lo que acababa de hacer esta mujer Pero fuese lo que fuese Nos había salvado Las llamas Ya no estaban Y ya no estábamos más en peligro Y el cuello de la delegada de clase Aunque estaba herido O sea, aunque estaba Que no sé qué es Aún estaba totalmente intacto Pero si vimos sangre saliendo por ahí ¿Cómo que está intacto? Hermana Hermana Ella fue No sé qué es exactamente O sea, como que ella fue hacia esta nueva llegada ¿No? Y sí, o sea, fue hacia ella, supongo Con lágrimas prácticamente explotando de sus ojos Bueno, sí Saliendo de sus ojos Supongo que esta era La hermana de la que tanto había Oído hablar ¿Esto es un vídeo? Hermana, has venido a A salvarme Vale, esto se pasa ¿Pero cómo sabías dónde estaba? Hermana ¿Qué? ¿En serio? En fin Bueno, señores Ahí tenemos a Yumi traumada No me extraña ¿Qué? No Interesante Continuará O sea, que este es el final de Book of Shadow Dios mío Yo creo que ese final no se lo espera la gente Es como Bien Me acaba de salvar mi hermana Y se le cae la cabeza Why not Eso ha sido el libro El libro es un troll Hijo puta el libro Me cago en la puta Bueno Al menos ha muerto ella En vez de Naomi y Ayumi O sea, a lo mejor una persona que dos Pero igualmente no se lo merecía la hermana O sea, no sé O que ya solo ha salvado a su hermana y a Naomi Dios mío Ha sido impactante la verdad Lo del final Pero Pero ha sido curioso Tampoco me ha disgustado O sea, pobre hermana No se lo merecía Pero no sé Curioso final Bueno, pues el final Unos 50 minutos de parte Sí, o sea Como ya dije Iba a ser larga En fin Curioso final Probablemente Black Drive Empiece Nombrando algo de la hermana Seguro En plan ¿De qué ha pasado con tu hermana? Yumi Hice un hechizo Y se murió Así que ya sabéis chicos Corpse Party nos ha enseñado dos lecciones Una No hagáis hechizos extraños Que os llevarán a una dimensión Donde os matarán Dos No juguéis a resucitar a vuestros amigos muertos Porque moriréis vosotros Así que básicamente eso Y bueno pues Terminamos Book of Shadows Con 59 partes Me parece O sea, prácticamente 60 Al final un poquitín menos Solo unas dos partes menos Que Tales of Symphonia Pero igualmente Ha sido larguito Hemos estado Yo creo que cerca de un año Con Book of Shadows No sé Pero no sé Ha estado bien Yo creía que sí me iba a hacer pesadito El gameplay Pero al final guay Así que nada gente Pues hasta aquí Corpse Party Black Drive Primero solo está en japonés Y segundo No tengo PS Vita Cuando salga en inglés A lo mejor intento Ver si en emulador Me funciona bien Pero Ni siquiera me iba bien el de PSP Así que no tengo mucha esperanza Pero la verdad es que Me encantaría jugarlo Joder Que curioso final La verdad Lo de la hermana de Yomi Es como Troll Esta vez Libra Y como Trollolol En fin Ya sabéis chicos No realicéis hechizos Es malo No juguéis con magia Vale Terminamos Eh EVP Machine Voy a mirar Que es eso De EVP Machine O sea máquina Máquina EVP Alguno me preguntó Si iba a enseñar Lo de Los cachitos estos En los que hablan Los personajes Pero es que Se va pasando solo Si Si Pudiese pasarlo yo Si lo miraría Pero Es que me da pereza Andar poniendo subtítulos Y demás Así que lo siento Quiero mirar esto Eh Escucha y crea conversaciones Usando cualquiera De las O sea De los archivos De voz del juego O sea Entiendo O sea Puedo hacer O sea Puedo hacer como Una especie de De conversación Poniendo a los personajes Curioso Bueno Tampoco O sea Para jugar un reto Estará bien Pero tampoco Creo que sea nada Así súper genial No sé Pues nada gente Hasta aquí ha sido Corpse Party Book of Shadows Espero que os haya gustado Y que mi traducción Haya sido Decente Yo Yo Lo intento A veces me quedo Calada No puedo evitarlo Y ya sabéis que Cuando hay cosas Que no conozco Lo suelo poner en subtítulos O sea que Pues nada Después de varios años Entre Blood Covers Y Book of Shadows Aquí terminamos Por cierto No sé si lo sabréis Pero Blood Covers Lo van a sacar Para la 3DS Cosa que no tenía ni idea Esperemos que Que así por fin Lo saquen en español Y con un poco de suerte Detrás de Blood Covers Irá quizás Book of Shadows O Blood Thrive Y demás A mí me interesa Sobre todo Blood Thrive Claro Porque estos ya los he jugado Y nada Pues eso Que espero que os haya gustado El gameplay Seguro que más de uno Se ha traumado con el final Y nada Pues ya comenté Que hace unos meses Que después de Book of Shadows Iba a hacer Hyrule Warriors Que me parece Que ni lo he abierto De la caja O sea que Creo que aún tiene Hasta el plástico Pero bueno Así que nada Pues muchas gracias Por ver Comentad Que tal Os ha parecido Del juego Y este final Y demás Mañana Toca seguir con Goodbye Rebecca Y adiós Estoy bendecida ¿Qué significa eso siquiera? O sea que ya sabes Ayumi Si tienes alguna vez Un marido Y tenéis un hijo Tu marido Se va a morir En el momento Yoski Ya no sé yo Si deberías Querer estar tanto Con Ayumi Y si no adoptáis Hey ¿Encuentras algo? Está totalmente ¿Encuentras algo? ¿Encuentras algo? Te compromet rained Es